Vamos a arrancar entonces con este lemon pie en taza, en frasco, en vaso, en lo que quieras. A mí lo que me importa es que lo hagas, que lo aprendas a hacer porque es un recetón y esta crema de limón increíble te va a resolver un postre que no podés creer. Primero, lo que te voy a decir es que para hacer la crema de limón vas a necesitar solamente una ollita y un batidor. Nada más. Nada más. ¿Ves qué fácil? Una ollita y un batidor y con esto vamos a resolver todo el postre del día de hoy. Vamos a arrancar entonces poniendo en la ollita las siguientes proporciones. Vas a poner cuatro huevos enteros. Le vas a agregar seis yemas. Ah, lleva yemas. Lleva yemas. A esto le vas a poner azúcar, 300 gramos de azúcar, que son más o menos una taza y media. Rápidamente vas a mezclar esto. ¿Por qué? Porque como te digo siempre, vos ya habrás aprendido o no. Sí, no. Yo este frasquito te lo puedo hacer dar con los ojos cerrados. Es una pavada. Dos o tres cositas. Es una pavada. Mezclás rápidamente para que no se cocinan las yemas y vas a agregar 180 centímetros cúbicos de jugo de limón. Te vas a exprimir unos tres, cuatro limones, tal vez cinco si vienen medio sequeira. Y le vas a poner entonces el jugo de limón al frasquito. A algunos, a dos o tres limoncitos, lavalos bien, sacales la rayadura, ¿vale? Solo la parte amarilla, no la parte amarilla, porque es muy amarga. Exactamente. Me encanta el olor a limón rallado. Es impresionante. Es riquísimo. Qué rico es. Ahí, le vas a rayar entonces un limoncito y con esto, así como está tan fácil y práctico como esto, te vas a venir al fuego. Y acá, te quedás acá y charlas con ella, te tomas unos mates. Che, ¿te hacés unos mates? Che, me haría unos mates. Mali, hacés unos mates, dale. Contame, ¿cómo se fue ayer en el jardín? Mali, ¿cómo anda? Mali, muy bien. Mali está descontrolada. Te digo, no, no sé, sí. Es la que peor se porta de los cinco primos. Con los primos, ¿cómo está? Se porta mal, no sé, porque es hija única. Y porque son bravos las primitas también. Sí, pero los primos se portan mejor que ella. Bueno, es porque ella es medio india, ¿viste? Es india. Mi hermana me dijo, llévala al campo. Es india. Me destruye todo. Tal cual. Bueno, y acá lo que vas a hacer es, mientras charlas con una amiga, que miras, la novena es morfeo. Da un poquito de la momia cinta. Impresionante. Entonces, fíjate, vas a revolver. ¿Y qué va a pasar con tu cremita de limón? Se empieza a espesar. ¿Se ve cómo se espesa? Sí. Y cómo se empieza a limpiar de los bordes. En este momento, cuando tu cremita ya rompió hervor y se espesó, ¿qué vas a hacer? La vas a retirar del fuego y le vas a agregar, fuera del fuego y de una sola vez, 300 gramos de manteca bien, bien fría. Lo rico lleva manteca, es una cosa de locos. No, no. Es muy rico. El que no botó torta no come torta. Pero déjelo, pobre cascón. Dale, déjenlo. Chicos, no sean así. Pobrecito. ¿Saben qué? El que botó torta, quiero que haga torta para mañana. Claro, te traigo una torta de esta. Bueno, quiero ver. Eso es una de la... Esto que te estoy mostrando, a ver, para cerrar un poco la grieta, esto que te estoy mostrando es el relleno de la crema de limón del lemon pie. O sea, este es el mismo para cualquiera. Este es el mismo para cualquiera. Lo querés hacer en tarta, usa esta misma receta, porque te sirve, porque es la misma. Esto que vas a hacer, vas a remover hasta que terminen de disolverse los cubitos de manteca y lo vas a poner en un recipiente con un fólex o algo para que no haga crostita y te lo llevas a la heladera. Me hizo a crostia el payas. Resolviste la crema de limón para hacerlo en tarta, en vaso, en frasco, en lo que quieras. La crema de limón está lista. Y ahora, para resolverte la vida, para que me lo puedas hacer rápido, en un periquete clean, como dice mi padre. Mirá, Santi, no es frasco, este es el de cappuccino. Y este es el de... Sí, el de bebida. El de traigo. El de bebida rica. Ese. Vas a agarrarte galletitas. ¿Te gustan de vainilla? No es 54. ¿Te gustan de chocolate? ¿Cuál te gusta? Yo, las dos me gustan. ¿Vainilla o chocolate? Uno y uno, vamos. ¿Vainilla, chocolate? Vainilla, vainilla. Bueno, de chocolate, la lemon pie. Pero, chicos. Pará, bueno, pero es un frasquito. Chicos, ustedes están permitiendo cualquier cosa. Bueno, de vainilla. Pueden pasar cualquier cosa. Era una opción, chicos, no pasa nada. Bueno, lo hacemos de vainilla. Dejá, este te lo... Para no despertar la ira de nuestro capital, lo vamos a hacer de vainilla. Ah, y es de vainilla, de vainilla. De vainillas. No vas a hornear, te vas, te compras un paquete de vainilla. Mirá, Santi. En el supermercado. Las vas a moler y agarras y me pones una buena capa de vainillas. Ajá. Importante y fundamental para que esto te quede rico. Qué capa. Vas a agarrar almíbar, partes iguales de agua y azúcar, que las pones a calentar un poquito o te abrís una lata de alguna fruta. Sí, de unos duranitos. Claro, y me usaste almíbar. Ah, lemon pie de durano. Pero no, la almíbar, Santi, la almíbar. ¿Para qué? Para mojar. También si querés mojar con un poquito de alcohol. Es que rabia, Santi, ¿eh? El año pasado no eras así. Te estás poniendo viejo. Sí. No, sí, de verdad te digo. Y ahí, ¿qué vas a hacer? Te agarrás la crema de limón fría. Riquísimo. La podés poner o de a cucharadas, como la tengo acá, o en una manga que es más práctico. Si tenés que hacer de a 20, de a 30, ¿qué te recomiendo? Agarrás las 20 tazas. Yo te digo, para el próximo cumpleaños de Mali lo voy a hacer. No, 20 tazas. Lo que después tenés que lavar, chicos. No, no, no. Pero se lo regalás, Malé. Cada uno se lo lleva. Le regalás la taza. Bien, regalo. Chicos, hay tacitas, los vasitos descartables transparentes. Son baratos, no sean tan rata, chicos. Váyanos bailar arriba del tollo. No sean ratas. Ay, vas a volver a poner un poquito de merengue. Pero fíjate, hacemos unos merenguitos secos. Para que no te pongas con el almíbar, las claras, el punto, bolita blanda. Agarrás el coso. Bolita blanda. Estaba tiendo media hora. Bolita blanda. No querés hacer eso. Agarrás unos merenguitos secos. Si querés hacer italiano, que también está buenísimo, acá vale. Ponés merengue italiano. Italiano. Seguís armando. Ah, eso es algo que a mí, a la hora de defenderte, me costaba. Porque yo le pondría italiano. Sí. Ah, se puede. Merengue. A ver, tenés tiempo. Lo querés hacer, lo sabés hacer. En vez de ponerle el seco, le pones el merengue italiano. Claro, este es más rápido. Y funciona igual. Esto es porque es más express. Arriba de esto volvemos a poner una capeta de vainillas. Merengue. Un poquito más de merengue. Merengue. ¿Cómo se baila, Kate, esto? Así, así. Matando cucarachas. Merengue. A ver. Abajo. La terminás con un poquito de merengue. Quién es lo que chorria, pero no es el riesgo. Muy buena. Muy buena. Qué para lo que hiciera. Ya está, chicos. Fabuloso. La terminás con un poquito de merengue. La terminás con un poquito de merengue. La terminás con un poquito de merengue.